El presidente Iván Duque aseguró que la propuesta de su gobierno de promover el trabajo por horas busca favorecer a los empleados que hoy son contratados bajo esa modalidad pero que no cotizan a la seguridad social. Una férrea defensa del trabajo por horas como lo hizo la ministra del Trabajo Alicia Arango hizo el presidente de la República Iván Duque al participar en la feria del calzado y del cuero que se realiza en Corferias en Bogotá. Hoy en Colombia hay muchas personas que trabajan por horas pero no todas esas personas están formalizadas y entonces son personas que trabajan pero al no estar formalizadas son personas que no están teniendo una cobertura y una protección social. Y el presidente defendió la propuesta del gobierno nacional del trabajo por horas porque dice que tres de cada cuatro colombianos adultos no tienen pensión que lo que se busca es formalizar. El mandatario insistió en que el gobierno nacional escuchará propuestas de todos los sectores.